Hola hola aquí Leon en un nuevo video y bueno como se pueden dar cuenta ya estoy un poco mejor de la garganta lo cual ya era hora puesto que ya iban como 3 días más o menos que de plano apenas se podía hablar pero bueno el día de hoy les traigo un paquete de mods para nuestro minecraft pi 0.7.6 y que mods son esos? bueno pues si le damos en la parte de aquí arriba y nos vamos a gestor de parches serían 4 que creo yo que son imprescindibles para nuestro minecraft pi ok por ahí un mensaje disculpen y bueno el primero de ellos es antifog esto que es? bueno pues lo que esto hace es quitar la niebla que aparece en nuestro minecraft porque ahorita obviamente está activado pero no se nota pero como que la distancia de visión se aumenta muchísimo más no se ve la típica niebla lo cual está genial bueno a mi me encanta bastante e incluso este mod apenas hace muy poquito tiempo me lo había pedido un compañero de aquí de la comunidad de youtubers que se llama Exynos Ultra este amigo la verdad es muy buen youtuber tenía un canal de más de mil suscriptores pero decidió dejarlo pero no solamente decidió dejarlo y ya si tal cual sino que decidió crear un nuevo canal y bueno de verdad le recomiendo que pasen por él es así tal cual Exynos Ultra sus videos ahorita no llevan muchos pero son de muy buena calidad así que los invito a que se pasen por ahí y bueno vamos rápidamente con el otro mod otros mods que es flaying survival que es justamente lo que estaba haciendo ahorita el no animated textures que ya se los había puesto pero se los vuelvo a poner en este pack y también free crafting así que bueno pero free crafting para los que no lo conozcan que es o que pues nada más que cargue ok eso para que sirve bueno pues lo que podemos hacer es craftear cualquier cosa sin necesidad de tener los materiales que se requieren por ejemplo pongo esto y ok eso es de de la serie que incluso viene con tipo modo historia y bueno los materiales que tengo pues son muy pocos en este momento prácticamente nada y por ejemplo aquí se ven las cosas que no puedo craftear porque no tengo esos materiales pero si le doy aquí ya se puso uno no sé si lo alcancen a ver en esta parte tengo dos tengo tres tengo cuatro y si quiero no sé una espada de diamante pues también y un pico igual y que más les gustaría una tarta porque la tarta es la clave no lo olviden los que ya lleven tiempo en el canal sabrán de que hablo y bueno ya lo tenemos todo o se ve un poco raro a ver si se ve algo extraña la tarta a ver bueno ya se quitó y como pueden ver ya tenemos los materiales bueno las herramientas sin tener los materiales necesarios y lo cual está genial es bastante trampa esto pero bueno para solamente para jugar y divertirse una pues está genial o para hacer alguna review o demás cosas sin usar se me fue el nombre creativo y nada en si espero que les haya gustado en si esos son los mods y el no animated textures pues ya saben es para quitar algunos bugs en cuanto a texturas en HD lo cual está genial y nada espero que les haya gustado no olviden suscribirse si aún no lo han hecho dar like, comentar y nos vemos en el siguiente video espero que ya el sábado o el domingo ya pueda subir la serie que tanto habíamos estado esperando tanto ustedes como yo ya gran parte de los modders los que crearon los mods que pienso usar ya me dijeron que si no hay ningún problema incluso no se si se han portado geniales me han estado apoyando muy bien el único que me faltaría es el de el mod de las herramientas de obsidiana que oh ese mod me encanta me encanta y nada más estoy esperando a que el me responda que me de un si de preferencia bueno espero que sea un si para ya iniciar la serie sin ningún inconveniente y nada espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente video sé que ya lo dije pero no está de más no está de más y les recuerdo una vez más pasen al canal de Exynos Ultra Exynos si escuchas esto pues comenta acá abajito para que vean cuál es tu canal y demás y para que vayan a darse una vuelta por ahí así que ya me despido con este atardecer muy muy hermoso y hasta luego wow